Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchero y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por calla, y un corzo de astronautas y niños con un bar, me baila alrededor, baila a venir a volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro Buenos Aires del nido de un gorrio, y a vos os vi tan triste, vení volas en ti, el loco huerreti que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré. Sobre el abismo de tu escuta hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor de un ángel y un soldado y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, quéreme así, pientao, pientao, pientao. Ábrita los amores que vamos a inventar. La mágica locura total de revivir, vení, volá, vení. Viva, 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 loca ella. Loca ella y loco yo. Locos, locos, locos. Loca ella y loco yo. Loca ella, loco yo. Loca ella, loco yo. Gracias. Gracias.